El G-Cot no se cansa de demostrarle al mundo que son una de las parejas más icónicas y envidiables del panorama actual. Su cercanía y complicidad no solo se refleja en su interacción diaria, sino también en sus selecciones de vestuarios. El G-Cot no se limita a solo usar pijamas a juego, también comparten polos, ropa, sandalias y una variedad de otros accesorios. Esta simbiosis en su estilo personal es una declaración clara de su profunda conexión. En su programa de viajes podremos disfrutar aún más de esta relación única, ya que es muy probable que veamos numerosas escenas que evidencien su estrecho vínculo y sus costumbres de compartir prácticamente todo. Desde momentos de diversión en pijamas, hasta escenas cotidianas donde comparten ropa y accesorios. Este programa promete mostrar una faceta más íntima y auténtica del G-Cot. A través de sus gestos, elecciones de vestuarios y comportamientos, el G-Cot nos demuestra una relación especial y profunda que nos deja maravillados y capta la atención de cualquiera. Como seguidores, hemos sido testigos de innumerables momentos que evidencian su conexión tan especial. Desde sus inicios, ambos han mostrado una química innegable en el escenario. Sincronizado de manera perfecta, ya sea en sus coreografías y complementarias, también complementándose vocalmente de forma armoniosa. Sin embargo, es en su vida fuera del escenario donde esta relación es realmente brillante. En numerosas ocasiones, se ha visto a G-Cot luciendo prendas similares o incluso intercambiándoselas. Es una expresión genuina de su vínculo. En el programa de viajes, es probable que veamos a G-Cot en situaciones cotidianas, disfrutando de su tiempo juntos, riendo y compartiendo experiencias que reforzarán aún más la imagen de una relación cercana y auténtica. Recientemente también en una revista muy conocida en Corea, se ha publicado un artículo respecto al tan esperado viaje del G-Cot, haciendo énfasis en el próximo estreno de su programa de viajes. Sin embargo, hubo algo en el artículo que llamó la atención, causando risas y ternuras. La manera en la que describen a Jimin y G-Cot es bastante peculiar y encantadora. El artículo dice, G-Cot que tiene radiaturas feromonas masculinas por todo su cuerpo y Jimin que tiene un lado suave que quiere proteger. G-Cot que ni siquiera puede beber una copa y Jimin que tiene el poder de un solo trago. Aunque estas dos personas son tan diferentes, incluso tienen la misma ciudad natal y reciben sobrenombres como Busan. Esta descripción ha generado mucha tensión y comentarios, algunos de los cuales han comparado esta narración con un fanfic. Pero lo cierto es que proviene de una respetada editora en Corea. La revista ha capturado la esencia del G-Cot, de una manera que aunque parece sacada de una historia de ficción, refleja perfectamente la realidad de su relación. La forma en la que la revista presenta a G-Cot y Jimin destaca las diferencias complementarias entre ambos. G-Cot es descrito como alguien con una presencia robusta y masculina. Alguien que a pesar de su imagen fuerte, no tolera bien el alcohol. Por otro lado, Jimin es representado como una figura protectora, con una dulzura que contrasta y equilibra la energía de G-Cot. Además, la referencia a su capacidad para manejar el alcohol de un solo trago, añade un toque divertido y entrañable a la descripción. El hecho de que ambos compartan la misma ciudad natal, subraya aún más su conexión especial. Esta coincidencia geográfica no solo fortalece su vínculo, sino también añade una capa de nostalgia a su relación. Es como si el destino hubiera querido que estas dos personalidades tan diferentes y complementarias se encontraran y formaran una de las duplas más queridas. Analizando la descripción, podemos ver que la revista no está equivocada en su apreciación. La forma en que G-Cot y Jimin se complementan es evidente para cualquiera, sobre todo que haya seguido sus carreras a lo largo de los años. Su química en el escenario es innegable, pero es en los momentos fuera de los reflectores, donde su conexión realmente brilla cada vez más. Cada interacción, cada mirada y cada gesto entre ellos, transmite algo profundo y un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Pero eso no es todo. También hay una parte en la entrevista que dice, las dos personas que creen que juntos el desierto puede convertirse en mar, registrando su juventud especial mientras viajan. Este fragmento es especialmente significativo, ya que refleja como Jimin y Jungkook están acumulando recuerdos valiosos de su juventud en estas etapas tan importantes de sus vidas. Siempre juntos, su conexión parece trascender los límites y es algo que absolutamente todos pueden apreciar. Es increíble como su relación es percibida no solo por nosotros, sino también por los medios de comunicación, que ven en ellos un ejemplo de conexión y química excepcional. Lo que hace esta frase aún más especial es que es una línea de la canción Later escrita por Jimin. Esta coincidencia parece casi mágica y nos lleva a preguntarnos si están tratando de transmitir algo más profundo sobre su conexión. La frase, Juntos el desierto puede convertirse en mar, sugiere una transformación poderosa que solo es posible a través de su unión. Es una metáfora que habla de la capacidad del G-Kot para superar cualquier obstáculo y encontrar belleza y esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Este concepto es particularmente resonante. Para nosotros quienes hemos visto a Jimin y Jungkook enfrentar desafíos, tanto en sus carreras como en sus vidas personales, siempre apoyándose mutuamente y encontrando fuerzas en su relación. A través de su viaje y el programa que están por estrenar, Jimin y Jungkook no solo están documentando su juventud, sino que también están compartiendo su historia con el mundo. Cada momento capturado en el programa es un testimonio de su crecimiento, su evolución y la solidez de su vínculo. Para nosotros, esto es más que entretenimiento, es una oportunidad para ser parte de su travesía emocional. El hecho de que esta frase provenga de una canción escrita por Jimin, añade una capa adicional de intimidad y significado. La música siempre ha sido una forma poderosa de expresión para Jimin y Jungkook, y la idea no es la sección. Esta canción con sus letras emotivas y personales, nos permite vislumbrar los pensamientos y sentimientos más profundos de Jimin. Saber que estas mismas palabras resuenan en el contexto de su relación con Jungkook, amplifica su impacto y refuerza la idea de que su conexión es verdaderamente especial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!